¿Qué es la violencia? Entonces esperemos de que todas las medidas que se puedan tomar sean las correctas, que al fin se pare con estos temas de violencia, pero yo creo que al final el tema tiene un trasfondo, no simplemente lo vas a poder corregir bloqueando las entradas, sino es un tema de educar al barrista. Ahí se están viendo muchísimas cosas, ya se viene la Junta Creores, donde estoy junto a Anira representando a toda la deuda laboral, así que ahí se están analizando cuáles son las soluciones más viables y esperemos de que pronto ya sea conocer todas las... ¿No se ha de gestos en el objetivo de salvar a la Alianza? Sí, por supuesto, esto no se trata de gestos, esto es un club con mucha historia que hay que tratarlo con todo el respeto y con toda la seriedad que se merece, ¿no? Entonces vamos a buscarle la solución idónea. Sé que hay un grupo de inversionistas importante que quiere invertir en Alianza, como todos, ¿no? Yo creo que muchos van a creer que Alianza es una de las marcas más grandes que hay en el país, así que estoy seguro de que, bueno, solución.